Música 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 A que siga formando parte, a que se juegue, a que cuidemos nuestra escuela y a que apoyemos el sistema en general porque de eso depende qué va a pasar con nuestros hijos después de adultos. Muy importante pensar en eso. Así es que vamos a trabajar ahora con ellos para que después de adultos ellos puedan ser útiles e integrarse a la sociedad. Muchísimas gracias. Por amor, ya no ven las cruces y el menor sufrimiento. Por ti, no te vea mi suerte y a Dios por amor. Por amor, ya no ven las cruces y el menor sufrimiento. Por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. 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 Por amor.